Solución de ecuaciones cuadráticas A continuación aplicaremos la fórmula general para resolver la ecuación x cuadrada menos x menos 4 igual a 2 Primero hacemos el miembro derecho de la ecuación igual a 0 Para esto restamos 2 en ambos lados de la ecuación Y tenemos que x cuadrada menos x menos 4 menos 2 es igual a 2 menos 2 Después identificamos los términos semejantes y simplificamos En este caso los únicos términos semejantes son las constantes Operamos y obtenemos x cuadrada menos x menos 6 igual a 0 Una vez que tenemos la ecuación cuadrática Identificamos las constantes a, b y c Para posteriormente sustituir en la fórmula general Recordemos que la constante a es el coeficiente del término cuadrático En este caso a es igual a 1 B es el coeficiente del término lineal En este caso b es igual a menos 1 Y c es el coeficiente del término cuadrático Y c es el término constante o el término independiente Que en este caso c es igual a menos 6 Una vez identificadas las constantes sustituimos en la fórmula general Que es x es igual a menos b Más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac Sobre 2a Sustituimos y obtenemos que x es igual a menos 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 1 Más menos la raíz de menos 1 al cuadrado Menos 4 por 1 Por menos 6 Sobre 2 por 1 Hacemos las operaciones y aplicamos la ley de los signos Y obtenemos que x es igual a 1 Más menos la raíz de 1 Más 24 Sobre 2 Simplificamos el radicando Y obtenemos que x es igual a 1 Más menos Raíz de 25 Sobre 2 De esto se desprenden dos valores de x El primero Es igual a 1 Más la raíz de 25 Que es 5 Sobre 2 Y el segundo Es 1 Menos la raíz de 25 Que es 5 Sobre 2 Entonces El primer valor de x Es igual a 3 Y el segundo valor Es igual a menos 2 De este modo De este modo obtenemos que el conjunto solución De la ecuación cuadrática x cuadrada menos x Menos 4 Igual a 2 Por fórmula general Es x igual a 3 Y x igual a menos 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video